Conexión informativa, todo lo que necesita saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. Once de la mañana, dos minutos en Colombia, y desde la FM cada hora esta actualización de noticias con lo que usted necesita saber. Autoridades en Santander solicitaron al Gobierno Nacional de que Barranca Bermeja ingrese a la estrategia PRAS, pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible debido al aumento de personas contagiadas de COVID-19 en ese municipio. Los comerciantes de Bogotá, agremiados en Fenalco, hicieron una encuesta para ver los efectos de la pandemia en el sector. Los resultados son alarmantes, pues revela que el 28% de los establecimientos quebraron y el 13% suspendieron los contratos a sus trabajadores. Justamente la crisis provocada por la pandemia de coronavirus puede dejar secuelas importantes en la economía global. Así lo advirtió la economista jefa del Fondo Monetario Internacional, Jita Gopinat. América Latina y el Caribe deben esperar para reabrir su economía o hacerlo de forma paulatina para evitar un rebrote. Así lo advirtió el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal. Australia tendrá aforo de hasta 10.000 hinchas en los estadios a partir de julio. Soy Luis Acuña, de la FM, en un servicio informativo para la mega y las emisoras musicales de RCN Radio. Manténganse informados siempre en www.lafm.com.com y sigan con nuestra programación habitual. ¡Gracias!